Buenas tardes para todos y para todas. El Centro de Recursos de Aprendizaje para el Aprendizaje y la Investigación, el Crayusta, de la Universidad de Santo Tomás, agradece su presencia y le da una cordial bienvenida al lanzamiento de este libro, Cantos en el Silencio. Presentamos un saludo muy especial a Francesca Portugal y a Alexander Pávila, autores del libro que a continuación presentaremos. De esta manera, damos inicio a nuestro espacio, al rincón de la poesía, por lo tanto, voy a continuar y me permito leer la biografía de nuestros invitados. Alexander Pávila Ramírez, nacido en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 1979, de familia campesina, José Díaz, la familia paterna, y de Pichote Santander, la familia materna. Usó sus estudios de educación básica, primaria y secundaria en la escuela pública en Bogotá, y en 1996, adelantó estudios de biología en la Universidad Nacional de Colombia, y de filosofía y teología en el seminario conciliar San Marcos Borromeo de San Gil, Santander, y en el seminario mayor de Espirardot en el 2001 y 2007 respectivamente. Titulado como teólogo de la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá en 2011, y como magister en Teología de la Biblia en la Universidad de San Buenaventura, en la misma ciudad, en el 2018. Docente de educación religiosa para básica secundaria en institución de educación pública en Bogotá, Colombia, a partir del 2015. Ahora leeré la biografía de nuestra amiga Francesca. Querida Francesca, esta cerrada palabra llamada poesía en ti encierra desde el momento de crear hasta definirlo en cinco palabras, veinte años o más de escritura. Yo quiero decirte que soy esta niña que vive en tus pavioncitos, la mujer del meneo de las caderas que vive en otro poema, y aquella que contempla una pequeña hoja sobre el viento, y que alguna en ella quisiera volar. No, en realidad hay momentos en que pienso que tienes heteronóminos, heteronóminos, heteronimos, y que juegas a inventar palabras y construir tu neologismo. Los días en la poesía le hacen falta, excepto a ti misma. Y también sé, tu poesía ha sido una pasajera de lugares comunes, lugares transitorios. Yo no quiero escribir para decir que tienes libros inéditos, ni para mencionar portales virtuales donde te han invitado a leer poesía. Para hacer una gran presentación de muchachura, no pronunciar a presentaciones formales, en lo que uno. Si se abre las puertas lo han hecho de corazón, pero para ti la poesía es tu vida. Porque esta te ha salvado de morir en el silencio, y esto va más allá de halagos pasajeros o del olvido eterno. La poesía es el que te hace ver germinar una semilla y sentir su dolor. Te hace conocer los ojos del niño que una mujer lleva en su vientre, aún sin hacer, cuando vas por la calle. La poesía es una narradora que te persigue a ti misma, dentro de ti misma, en una figura vital y desalentante. Sería encendida, casi un ruego, una mística, una mística. Bueno, bienvenido, Francesca y Alexander. Gracias. Para comenzar esta actividad, quisiera saber, Francesca, que es una forma muy bella de hacer tu biografía. Cuéntanos, lo hiciste tú, quién te apoyó, o cómo te inspiraste de crear esa biografía en poesía. Bueno, buenas tardes, Luzmita, a ti y a todos tus compañeros de allá de la universidad, y en especial también a Alexander, que desde un momento que le mencioné de esta aventura de escribir juntos un libro, bueno, a mí inmediatamente se animó y dijo, sí, hagamos, no lo dudó, no lo pensó dos veces, aunque decía que tenía miedos, que tenía eso, que tenía que vivir en poesía, es que es algo muy sencillo, incluso, bueno, podemos hacer muchas más cosas, muchos más libros, hagamos uno pequeño, empecemos por este, y bueno, el día que yo le presenté a él la biografía a mí así, pues tampoco me dijo que estaba mal, ni nada. Lo que pasa es que empezaron a decir, vea, que yo soy una profesora en desarrollo familiar, que he sido voluntaria de tal cosa, de tal otro evento, de todos los procesos de educación informal en el municipio, ta, 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 bueno. En cambio, definirse uno desde la poética, desde lo que uno es, me parece muy bello. Entonces, cuando yo leí a Alexander que la quería así, pues digo, no, no hay ningún problema, hagámosla así, y bueno, ahí me nació escribirla. Ay, muchas gracias. Otra cosa, Luz Marina, mira que yo conocí a Alexander Ávila en una tertulia a la que tú también asiste los jueves. Ese día que estábamos ahí, él siempre participa con una lectura de unos poemas muy hermosos, entonces yo le dije, a mí le dame, regálame el contacto de este chico para hablar con él. Y bueno, estuvimos hablando y hablando, pero mira, es la primera vez que Alexander y yo nos vemos así de frente, nunca nos hemos hecho videollamadas como para conocer, siempre hablamos de nuestros libros, pero hablamos siempre con el WhatsApp. Entonces, bueno, eso ha sido como todo un reto también para nosotros, en medio de tantas cosas, por eso nos pidió poesía mística en esta época. Ah, bueno, pues bueno, alguno de los dos, cuéntenos, ¿cómo nació la idea de este proyecto de construir un libro de poesía con enfoque místico? Alexander, te doy la palabra. ¿Qué dices? Gracias, Francesca. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan, para todos los que nos ven y nos escuchan. Como dice Francesca, lo primero que surgió en mí fue un susto terrible, porque da miedo. Acá donde me ven tengo las manos empapadas en sudor, siempre da penita, sobre todo cuando eso es lo primero que uno hace. Pero como os adelantaba ya Francesca, cada uno de nosotros seguramente así era, tenido su propia experiencia, una experiencia muy personal y particular, y alguna vez, en algún momento de mi vida, en alguno de los capítulos de la historia de mi vida, de este que llamo yo El canto de amor de un alma, que es el libro que define lo que soy yo, se me dio por escribir mis experiencias de fe. Algunas de ellas las escribí a manera de poesía, siguiendo pues más o menos lo que uno conocía y había escuchado en el colegio, cómo era la poesía, sobre todo una poesía muy clásica, en fin. Y era lo que en aquel entonces, en aquel año, que es mejor no mencionarlo, yo conocí. Tenía yo esos escritos por ahí, guardados y efectivamente, como contó Francesca, en una de las noches de tertulia, aunque yo sí ya la había visto a ella cuando se conectaba con la cámara a la tertulia de los jueves. En una de esas noches se me ocurrió leer uno de mis poemas, yo dije, ¿será que lo leo o será que no? Le pregunté a la propia Milena, que fue quien nos contactó y quien ha estado detrás de toda esta obra, como la del pequeño empujoncito, gracias a ella y gracias a Dios. Dijo, sí, puedes leerlo. Se me ocurrió leer uno de los poemas de aquel entonces, estamos hablando de los primeros años de la década del 2000 al 2010. Y ese poema que yo leí, obviamente era un poema de una experiencia de fe muy personal, pero le gustó a Francesca y ahí fue cuando ella me contactó y me preguntó que si teníamos más. Efectivamente, yo tenía más poemas, pero por cosas que solo Dios las definía así. Cuando empezamos a pensar en cómo crear nuestra obra, pensamos en, bueno, qué poemas podemos compartir. Por cuestiones de mi Dios, alguien me escribió, le comenté esta aventura en la que yo estaba entrando la primera vez en mi vida y me mandó unas fotografías, un compañero con el que yo estudié en el seminario que ahora es sacerdote y él había guardado muchos de los poemas que yo ya no tenía en mi poder. Yo solo guardaba algunos poquitos en hojas ya amarillas, pero él había guardado otros de aquellos que yo le dejé como a guardar en aquel entonces cuando salí del seminario y oh sorpresa que varios de los que encontré ahí me parecían mucho más disientes, estaban, digamos que eran el reflejo de una época mucho más vívida de mi experiencia de fe y dije yo no, pues más bien estos. Efectivamente, le comenté a Francesca los mismos poemas que había recuperado justo en ese momento sin estarlos ni siquiera buscando y esos fueron los que hicieron parte del proceso de la composición de este libro que en el fondo decíamos con Francesca más que poemas son especies de cantos que hemos hecho nosotros con nuestras voces y con nuestra alma sobre nuestra experiencia de fe y de allí surgió la idea de que el texto se llamara cantos, cantos, porque eso es lo que nosotros hacíamos, eso era lo que nosotros teníamos. Así surgió más o menos esta obra, esta, digo yo, aventura de escribir que jamás paso por mi mente hacerla porque eran los escritos, esos que hace uno para la propia intimidad, pero que hoy, porque Dios lo ha permitido así, poco a poco empiezan a ser conocidos y ahí están en el procesito de arreglarse detalles, de ortografía, de gramática, en fin, pero ahí van, van saliendo a la luz, digámoslo así. Muchísimas gracias, Alexander, muy amable. Bueno, les iba a hablar un poco sobre el prólogo, pues les iba a preguntar, les iba a preguntar sobre el prólogo, ¿no? Pero voy a tener el gusto de leérselos en este momento. La maravilla de crear cultos, Cantos en el silencio, libro de poesía mística, escrita a dos voces por el poeta Alexander Ávila, teólogo de la Fundación Universitaria San Alfonso y magister de Teología y de la Biblia en la Universidad San Buenaventura de Bogotá y la poeta Francesca Portugal. Es según sus propias palabras aquella que contempla una pequeña hoja sobre el viento y que, acunada en ella, quisiera volar. Se sufre, se muere cantando, porque el canto es el legítimo lenguaje de este género que encierra las voces de la poesía mística y que llegan en los capítulos Despertar, Tu mirada, Silencios, Niña morenita mía, Virgen de Ara, que se entrelazan, se tocan entre sí para reflejar el latido incesante del alma, pero sobre todo la fragilidad de la condición humana. El mundo sigue girando con amores todos tuyos, habrá nubes, pájaros amarillos y angelitos verdes. Encontrar la poesía mística en medio de tanto ruido y en este tiempo de incertidumbre llenarnos de gracia y alimentar al lector con imágenes que conmueven y nos llegan de música con la palabra amor. Ya no sufras, te lo ruego, ven y canta corazón, tanto llanto es una tumba y te mueres corazón. Estas voces poéticas nos traen la posibilidad de la esperanza como luz que ilumina el camino y nos permite seguir adelante. No hay oscuridad sin luz, una restablece a la otra. En la pena renovamos nuestras vidas, en el dolor nos paramos para el retorno a la alegría. Este fue elaborado por Ángela Penagos Don Doño, Manila Valle de Borrá con la energía del cuarto creciente de la luna. Francesca, te cedo la palabra, cuéntanos cómo fue ese contacto con Ángela, cuéntales un poquito de Ángela y todo este proceso. Gracias, gracias Luzmita, sí. Ángela Penagos es un maravilloso ser humano, una gran escritora y alguien que yo le profeso con un cariño y un respeto y una admiración. Es una compañerita del colectivo de nosotros de Papel y Lápiz y bueno, también tiene otros espacios muy interesantes. Ella se mueve mucho en la cultura, pero a pesar que es una mujer tan reconocida y tan sabia en su que hacer, es un ser humano muy sencillo. Entonces le escribí, le pedí que por favor me hiciera este prólogo y ella me ha apoyado también mucho en otros momentos de mi poesía, en la lengua de las alamandres y en otros espacios me ha tratado de difundir porque es una persona que trabaja por vocación, por amor, no hay ni celos, ni rencores, ni envidias en su corazón para nada, es un ser de luz y yo siempre le digo a ella que en los brazos de ella caben todos los poesías del mundo, no de Colombia sino del mundo entero porque ella es muy buena y bueno, le mando desde acá un saludo y un infinito agradecimiento por haberme prologado este libro al que quiero mucho, es mi primer libro, al igual que Alexander, también le doy muchos agradecimientos por esta bella aventura y quiero contarles que la portada nos la hizo un chico de Uruguay que se llama Sebastián Forenzi, un artista integral y fue una creación conjunta entre nosotros tres, claro que con la venia de nuestra querida amiga Milenita que también hay mucho que agradecerle porque en todos los espacios siempre nos tiene presentes. Entonces le escribimos a él y empezamos a trabajar con él la portada y dijimos, ay, queremos algo que represente como el silencio, como la mística, como la nostalgia y bueno, llegamos a la conclusión de que una maquinita de escribir era, de una maquinita de coser era una imagen poética dentro de esta portada porque nos recuerda a las abuelas, nos recuerda el misticismo con el que se trabaja, los oficios olvidados como la misma teopoesía, digamos, que es esta de la que nosotros estamos tratando hoy. Entonces una noche después de que ya teníamos la portada yo tuve un sueño y se lo compartí a Alexander y le dije, Alexander, yo anoche me soñé pasando las hojas de un libro donde yo he soñado unas hojitas de otoño y unas mariposas en cada página y le describí a él la idea como yo lo había visto en el sueño y él inmediatamente me mandó las imágenes, o sea, me representó en imágenes todo lo que yo había soñado y yo le dije, sí, así tú me la acabas de mostrar pues que yo los soñé. Entonces ahí es donde él me dice que las hojitas de otoño le gustan mucho a él y como yo me identifico también tanto con las mariposas, entonces yo le digo para mí las mariposas y él dijo que sí, que se quedaba con las hojitas de otoño que le encantaban porque tenían otro significado para él. Yo le dije, para mí las mariposas porque es la manera que hay una forma como los seres humanos también tuvimos una transformación para poder sacar como las alas y para poder volar en los sueños y hay una en especial que tiene dentro del libro una hojita de otoño en el centro y están alrededor llenas de mariposas y hay otra donde está solo la mariposa y alrededor están las hojitas de otoño. eso significa que estamos integrados uno en el otro y que a pesar no es a pesar sino que tenemos dos voces distintas una desde el punto de vista de Alexander de la parte de la fe del dolor de un Cristo que duele de un dolor que no es humano pero que lo puede sentir desde digamos que desde el altar desde el altar y desde esa desde esa oración en palabras de dolor y de alegría que se siente al escribir esta clase de poesía aunque toda la poesía es mística y hace mucho tiempo yo he querido escribir esta poesía en realidad no he profundizado tanto en ella como yo quisiera como sería mi sueño y como se lo he pedido tanto en oración a la misma Virgen María porque soy pues en todas cosas muy Mariana entonces la voz mía femenina que hay es la voz de la contemplación desde donde está la reunión de la iglesia donde están todas las personas reunidas y es una contemplación en lo cotidiano tratar de ver de Dios hasta en las cosas más significantes que hay admirar su creación admirar todo el silencio con el que se nos manifiesta en la vida y yo creo que la de Alexander es también un canto de dolor porque las oraciones de él son a mí me llegan mucho bueno yo esto lo diría no sé Alexander le doy la palabra a ver que no se puede decir gracias Francesca muy amable sí efectivamente Francesca ha recopilado dos expresiones de Andreita en este momento no sé el apellido de Andreita una lingüista de Brasil que nos acompañó también haciendo una revisión del texto sumamente enriquecedora para nosotros ella dijo una expresión que me pareció sumamente hermosa porque logró descubrir el alma de lo que realmente hacíamos Francesca y yo al escribir el texto y es que hasta cierto punto por nuestra propia vida por lo que hemos vivido cada uno de nosotros la escritura mía en ese sentido una escritura que se hace desde el presbiterio si nos ubicamos en lo que sería un templo tradicional aclaro no soy católico y la escritura de Francesca sería la que hace el fiel desde donde se sientan los fieles desde el lugar de la asamblea se llama así desde las sillas mirando hacia el altar y ambas voces se unen y conforman esta hermosa obra esta bonita obra espiritual que recoge muchas cosas muchas de ellas seguramente las identificará el lector y muchas de ellas también permanecerán como en el misterio porque eso es el misticismo el misterio del secreto allá de la intimidad de fe y de vida de quien se atreve a poner por escrito cosas que a veces ni las palabras logran logran dibujar y logran plasmar en un papel muchas gracias bueno entonces ahora les doy la palabra para que nos muestre este maravilloso proyecto ya el resultado de este trabajo conjunto ¿no? entonces ¿quién quiere compartir pues este primer poema de despertar? ah bueno antes de comenzar quisiera ¿cómo está destruido el libro? yo veo que está destruido por cantos por poemas ustedes me gustaría que nos hicieran una pequeña introducción o nos hicieran una introducción respecto al libro y comenzaríamos a escuchar estos poemas que hacen parte de él Alexander tú por favor listo Francesca como le decíamos al principio Francesca y yo cuando empezamos a planear cómo íbamos a hacer esta obra teníamos para nosotros unos poemas que al mismo tiempo representaban unos cantos y dijimos hagámoslo alterno más o menos ubiquémonos empezamos a pensar en la cantidad de poemas o la cantidad de páginas para que el texto no fuera muy denso y cómo lo alternábamos en un primer momento teníamos todo un diseño muy particular de lo que sería el texto hasta que como les comentaba yo aparecieron esos otros poemas míos perdidos de los pocos que sobrevivieron a una gran cantidad de escritos espirituales que al final terminaron quemándose y dijimos vamos a ponerlo así alterno uno y uno un canto y otro canto la expresión del canto obviamente está porque decíamos que la música estaba en el fondo de nuestros poemas pero porque también los poemas en el caso mío hacían parte eran pequeños fragmentos de una gran obra así se le era en la introducción del libro llamada canto de amor de un alma que era una especie de autobiografía espiritual y cada uno de los capítulos de mi vida yo los escribía en poema en poesía y luego cada estrofa de esa poesía yo la explicaba en narrativa pero al final ese no fue el texto que surgió surgió fue este dijimos hagámoslo así vamos a intercalarlo un canto de Francesca un canto de Alexander o por lo menos un canto de Francesca y tantos cantos de Alexander para que cobijemos la cantidad más o menos de hoja que queremos y así apareció si aparecieron los capítulos de nuestra obra de ese hijito de ese primer hijito llamado Cantos en el silencio que maravilla bueno Francesca entonces nos pueden compartir alguno de estos bueno Luzmita antes de de compartirlo pues quiero leer el prólogo o la introducción que yo le hice al texto y también decirte que la poesía mística es esa es esa necesidad que tenemos de unirnos con Dios al que no conocemos en un espacio y tiempo donde no hay ni espacio ni tiempo porque son éxtasis y un gozo es como una alegría enorme y uno en el momento en que está haciendo estas oraciones no piensa ni ni está uno diciendo aquí va la retórica aquí va tal palabra no cuando yo escribí estos textos o estos poemas que son oraciones a Dios los hice sin ningún pensamiento sin ningún sentimiento prácticamente como en un estado ¿cómo se diría? donde usted tiene una quietud un silencio interior total que no piensa en nada pero que a su vez siente que que se le están dictando estas oraciones o que de alguna manera usted quiere mostrarle a Dios su realidad y que él mire la mire un poco entonces eso fue lo que yo sentí cuando escribí cada uno de estas oraciones que son dos cantos que le escribí a Dios pero antes de eso había escrito otro texto que se llama Dios un canto del cuerpo o una geografía en la memoria que eso solamente habla de Jesús y antes de eso había escrito hace años en el 2018 un libro a la Virgen María entonces hoy les quiero compartir esta introducción que yo le hice a Cantos al Silencio querido Dios te escribe la niña que un día quiso inventar Cantos en el Silencio para que cuando lo leas comprendan mi fragilidad yo estaba arropada como todos los niños duermen con sus cobijas de osos y empecé a soñar eras grande tenías los piecitos rotos las manitos rotas yo podía enterrar mis uñas en las telas de tu carne empecé a pensarte e imaginé que tu mirada estaba en los trigales y fui corriendo hacia ellos me senté y doblé una ojita blanca en cuatro partes y te di cantamos y el silencio fue más profundo y cada noche volví a otra hoja y otra más y tus manos se allegaban a recoger las hojas yo luego las guardaba en una bolsita roja transparente y pensaba que tus ojos se despertarían a leer cualquier silencio mío y entonces clavaba mi mirada en la bolsita largo rato también en cada canto concurí mis necesidades el hambre mi aturdimiento del mundo la melancolía maté mis demonios para mirarte y que tu me miraras maté mi silencio y también te inventé una mamá muy delgada y hermosa aunque la mía es robusta y pecosa entonces ya le doy la palabra a mi compañero Alejandro listo voy a compartirles también siguiendo el ejemplo de invitación de Francesca la introducción que también creamos juntamente Francesca y yo para nuestro texto sobre todo para que el lector pudiera comprender un poquito más lo que se quería decir algo que compartimos con Francesca por mucho tiempo es que primero bueno a término personal no sé si atreverme todavía a decir que sea poesía mística porque es que la experiencia mística es algo sumamente profundo y que no depende del escritor no es el escritor quien decide escribir poesía mística la experiencia mística es una experiencia como se conoce en teología descendente que viene directamente de Dios y hace que el escritor sea muy pasivo muy pasivo no es un instrumento vacío pero simplemente es como aquel que se permite poner por escrito algo que le llega desde afuera que le llega desde arriba desde el punto de vista teológico entenderíamos como la revelación sin embargo en este proceso de ponerlo por escrito decíamos hagamos cada uno de nosotros una especie de indicación para que cuando el lector se acerque a la obra pueda entender más o menos qué es lo que se quiere dar a entender con las expresiones y con las palabras porque de por sí la experiencia de fe no es fácil de compartirla lamentablemente se cataloga de una forma a veces muy subjetiva y casi que peyorativa y más aún si nos atrevemos a acercarnos al ámbito de la poesía o de la escritura mística sumamente difícil de entender esto ya hace parte casi que de la experiencia ontológica del ser en el que esa expresión de fe se escapa de su racionamiento y cuando uno la pone así por escrito pasa lo que sucedería si leyéramos el cántico espiritual de San Juan de la Cruz o las moradas de Santa Teresa de Ávila que si no están explicadas por el autor queda perdido el lector en esa introducción por ejemplo haciendo eco a lo que decía Francesca yo ponía canto de amor de un alma es la obra autobiográfica magistral y existencial por así decirlo nacida de los recuerdos de las vivencias y de las experiencias que se hacen letras que se configuran en notas que se hacen versos que se hacen cantos una sinfonía compuesta por diversos movimientos o capítulos que una y otra vez han visitado la experiencia del autor llamado mística cruz llanto a veces parecía interminable amor blanco y manchado con sangre y un clamor que son los capítulos del canto de amor de un alma que parecen quemar las entrañas si no se grita por sus humildes labios movimientos que a su vez han engendrado cantos vílicas melodías de un corazón a su Dios o a sí mismo o a los otros pero siempre bajo la mirada del eterno al final será un misterioso e inmenso canto de amor existencial hecho con lágrimas y con suspiros con sueños y con memorias con ansias de eternidad con sílabas de fe y con deseos infinitos de nunca por ningún motivo dejar de soñar y amar sinfonía gestada en el silencio de lo oculto de la intimidad suspirante de la oración contemplativa que jamás soñó estar escrita para tantos sinfonía que quedará en su totalidad quizás desconocida para muchos quizás conocida solo por su Dios qué hermoso yo creo que es muy difícil a veces plasmar este amor hacia Dios sobre todo en poesía yo creo que fue un trabajo bastante veo que fue un trabajo bien largo porque yo tuve el placer de leer ese libro también y de verdad que cada uno tiene su toque personal y se nota y se puede identificar dentro del documento bueno pues no sé iniciamos con este despertar qué opinan este canto bueno Luzmita entonces le voy a compartir quiero decir a Alexander y a todos que la poesía toda es mística es un ejercicio místico y en especial esta que es una teopoesía pero toda la poesía en general y todo el arte tiene sus misticismos su espiritualidad su misterio y la manera como cada uno eleva su alma frente al trabajo que hace entonces voy a empezar con este despertar que es canto 1 y espero que a Alexander después me comparta el despertar de él canto 1 bueno canto 1 cada mañana la luz tiene una hora precisa el oído en esta hora es agudo y parece morir salen de su pabellón mariposas que cortan el aire se aquieta la hora en los viejos relojes y estos callan para dar paso a la cadenciosa luz una hora en la cual no se hicieron los cielos para el cuerpo la hora salvaje cuando los animales huyen a sus escondites y habitan mi cuerpo sus sombras la mañana antigua me ha cegado con su uña en muchas otras mañanas todas las mañanas reciben un orden secreto tanto encendido para masacrar los lugares nocturnos en los ojos a esta hora escasamente entre balbuceos puedo nombrar de Dios los ojos están en el pecho los oídos en el corazón las mariposas rocían sus polvillos entre la luz sus brumas a esta hora a la mañana se acerca a fular y vencer mi noche y ladran perros negros y salvajes en mi arcua te doy la palabra Alexa despertar es el tercer canto de un capítulo llamado precisamente Llamado dice el autor guiando al lector contemplando el misterio del amor de Dios junto a la ventana de su cuarto una noche llenísima de estrellas de vientos y sonidos de amor y redención en la noche y la calma de este cielo en la noche sembrada de tu amor firmamento de fino manto negro mil diamantes cobija tu esplendor amanece en el regazo de mi vida a seguirte en el camino de tu amor a buscarte tu misterio me conmina a encontrarte en el mar del corazón nada oculto permanece a tu presencia nada lejos de tu fuerza sapiencial nada libre de la luz de tu clemencia nada fuera de tu santa voluntad y si todo ante ti es como el agua clara y pura que no oculta el corazón como mística verdad que forma el alma y aparece toda casta a tu razón mira Dios Padre Santo Rey Bendito que dolidos se estremecen en tu amor estos nobles y pequeños mis ojitos aturdidos por mirar tu corazón me elevas de la tierra hasta los cielos me subes hasta el monte de tu amor otrora las caricias del carmelo otrora el monte alvernia el corazón me azotas con el puro y santo canto el canto del más alto y dulce amor el canto que me arranca en suave llanto los más grandes anhelos de tu amor hasta donde se ha extendido tu cariño hasta donde que ni el mar alcanza ya que tu amor todo santo es el castillo el alcázar del descanso y de mi paz santo Dios tú que miras mis adentros tú que escrutas mi noble corazón tú que observas con ansias mis lamentos y conoces las llamas de mi amor santo Dios ven socorre mis suspiros ven y aviva el fuego de mi ser este amor tan ardiente en tus caminos me levanta como ola hasta tus pies y se escuchan las notas de tu canto en el eco profundo del tronar y este viento oh mensajero santo de los besos y del fuego de tu amar que canten hoy conmigo las colinas y que cante el tibio mar azul y que suelten las nubes sus cortinas y que abracen el canto de tu cruz y a la sombra de árboles y flores que transforman la calma del dormir santa noche que causa mil dolores a mi pecho al verse frente a ti no qué hermoso definitivamente bueno acá tomo un comentario de mi compañera Diana qué hermoso poema que trae mucha paz de verdad que es muy viciente y de verdad transmite el mensaje que se quiere llegar qué hermoso gracias 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 francesca hermoso ese poema no sé yo creo que para este momento es muy indicado para todos los que están o estamos pasando o están pasando un proceso bastante difícil no sé si alguien quiere abrir hoy les permito abrir el micrófono si alguien quiere hacer algún comentario o mejor a través del chat el chat está todo rarito pero lo pueden hacer adiós ah bueno pues bueno yo quiero decir algo Luz dime no pues agradecerles por 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 brindarnos ese espacio a francesca dale muchas gracias por la forma como se integró a esta familia cry y a alexander de verdad que que son unos poemas muy lindos entonces de verdad que que bonito cierre Luz me te felicito era eso no gracias dianita es más alexander y francesca que nos traigan este maravilloso libro como les dije desde un inicio es su primer hijito en conjunto como estamos a dúo en poesía mística de verdad que de verdad que les deseamos los mejores éxitos porque si este es el primer libro que ustedes están construyendo de verdad que se nota el amor y la pasión con lo que ustedes están haciendo muchas gracias bueno pues no sé si nos quieran continuar con otro poema que hace parte de este libro si Luzmita yo quiero leer uno a la Virgen María pero antes darte las gracias a ti porque yo gracias a Dios el día que Luzmita se sentó y pensó que iba a ser un rincón de la poesía yo realmente me he sentido ay no como una amiga muy cercana como una amiga muy bella que tengo Luzmita y me ha gustado mucho este espacio a Cindy que no la conozco también le tengo cariño a todos los del Crayusta muchas gracias y bueno si quisiera Luzmita leer un poema a la Virgen claro que sí Francesca muchas gracias canto uno Virgen María eres un espejismo mármol bien tallado con mis manos tu divina cintura revestida de mí y yo desnudada de ti en este minuto contigo pálida flor cestito pensamiento y lirio quiero entretengerte mi ternura en la iglesia extender las delgadas manos hacia mí y continuar rogándote en este minuto contigo pálida flor tu presencia perfecta conjuro entre las gardenias con el conjuro del cantar de los cantares en este minuto contigo pálida flor entre los suspiros de las flores recomo un suspiro tuyo y la voz entrecortada en la garganta de las flores alarga en tu nombre Virgen María muchas gracias le doy la palabra a Alexander gracias Francesca antes de leer este poema que voy a leer en este momento es un poema que es duple hasta ahora se me ocurre que cuando nosotros leemos conjuntamente nuestros cantos hacemos que específicamente el lector no sé si estoy equivocado baile al son de nuestro canto porque es como un baile muy melódico entre escuchar la poesía libre y hermosísima de Francesca y luego y mirar hacia el otro lado a la poesía un poco más clásica y volver a la poesía libre y se torna todo el libro hasta ahora lo estoy percibiendo como una especie realmente de canto con un compás muy melódico como si realmente hasta ahora lo veo no así Dios hubiera hecho un canto con la obra que hicimos Francesca y yo este poema que les voy a leer es un poema duple la primera parte se llama mi amado y buen Jesús es el primer canto de un capítulo del canto de amor de un alma llamado mística la orientación al lector suplicando a Cristo le conduzca hacia la pureza redentora de la cruz y le consuele del dolor de su humanidad frágil y falente oh mi amado y buen Jesús desde el árbol de la cruz tened misericordia y en besos de concordia y en luces de esperanza mirad que no me alcanza la mente la razón mostradle al corazón en esta cruenta hora de pena y desespero la luz de tu consuelo pues busco cual mendigo el pan espiritual que siempre menestero miradme te suplico oíd Señor el grito de amor reverencial tened piedad de mí mi amado y buen Jesús y al árbol de tu cruz se vuelva mi vivir la segunda parte de este poema duple se llama Dios Señor Jesús que es el segundo canto de el capítulo mi cruz y la orientación al lector dice en místico llanto y diálogo profundo ruega a Cristo le libere de la lucha interna de su humanidad caída y frágil y pueda así ser criatura nueva oh Dios Señor Jesús trocad mi corazón pasad tu mano santa sanando en tu consuelo las penas y dolores que moran hoy en mí mirad oh Dios amado el duelo tan profundo que inunda en hondo llanto al pobre mi vivir y en tu misericordia sanado hoy mis lamentos que aún partiendo el alma me muera de dolor abrid Señor las puertas que salga el desconsuelo que fluya el triste llanto el mar desolador y así mi gran amado yo pueda atimirarte con llanto consolarme de penas del dolor romped oh Dios amado las puertas que me aplastan e impiden a esta mi alma al fin ver sollozar al pobre corazón que busca ciegamente la paz y aquel consuelo que extienda ya en mi alma las alas de tu amor oíd Señor mi grito de amor reverencial traspasa mi costado y dadme la alegría que de tu mano santa me envuelva en tu sentir y así Señor Jesús poder al fin vivir amén amén de verdad que se queda uno sin palabras es muy hermoso todos estos poemas y que les comentaba anteriormente muy disientes Luzmita Señor quiero decirle a Alexander que yo siempre he admirado mucho su poesía y admiro mucho también la manera como de clama que se me aguardan los ojos cuando cuando habla de que siente el va y ven que en un inicio cuando estábamos proponiendo el trabajo dijimos que bueno que los lectores puedan sentir ese va y ven entre su poesía y el contraste con un verso libre y con otra musicalidad y con otras expresiones yo me imagino que los que saben de poesía encontrarán en el texto muchas más cosas aparte de las que nos encontró Anderita Barrios que hay que agradecerle mucho ese trabajo que he visto depurando el libro también Angelita a todos nuestros amigos que se los dedicamos a todos ellos porque es realmente un mensaje que queremos dar de esperanza en momentos difíciles de paz de serenidad de mirar el futuro con sí como con esperanza como con Dios en nuestros ojos y en nuestro corazón yo quisiera como para finalizar leer un breve texto una cosita pequeñita y que Alexander pues nos siga compartiendo también su poema de despedida quiero decirles a todos que muchas gracias bueno este es y conocer tu silencio en el vértice de los frutos por caer saca sacra conversación de las horas tu silencio guardado en las semillas al germinar las arañas tejiendo su red en la entrada de la casa amando silenciosamente en todas las esquinas muchas gracias y Francesco bueno yo concluyo con uno de los poemas que lo confieso es de los más íntimos que he escrito y es el poema Corazón incluso está mencionado en el prólogo de quien nos hizo esa hermosa redacción en esa parte del texto este poema Corazón es el cuarto canto del capítulo Llorar de la historia de mi vida y la orientación del autor dice dialogando con su propio corazón rogándole resista los golpes de sus penas escuchando sus lamentos y al final exhortándole a descubrirse profundamente amado por Dios este poema que les voy a leer precisamente es un canto completo y todo está hecho sobre unas notas lo que pasa es que yo no tengo bonita voz para cantarlo como para que por lo menos ustedes entiendan un poquito más como que se sienta un poquito más como es voy a atreverme a cantar la primera estrofa y pues con esta voz de Tarro y después leo las demás estrofas muchas gracias Corazón porque te dueles porque lloras Corazón Dime cuáles son tus penas ¿Cuál tu llanto? Corazón Dime si te sientes solo habla pronto Corazón Ven y dime te lo ruego que me matas Corazón Tanto amor te está matando tanto llanto Corazón y me mata oír tu canto tan amargo Corazón Tanto amor que no es amado y el desprecio Corazón y el olvido y el rechazo No te mueras Corazón Todo es llanto y negra tinta de amarguras Corazón No te mueras te lo ruego Dime algo Corazón Canta un canto un suspiro Algo Dime corazón No te duermas No te calles No me dejes Corazón Corazón Por Dios Respira Ya no llores Corazón Tanto llanto es una tumba Y te mueres Corazón Ya no sufras Te lo ruego Ven y canta Corazón Ven y cántame tu duelo No te calles Corazón Ven por Dios Mi amor amado Ven y calma mi sufrir Ven mi Cristo Dios amado Que te pierdo en el morir Oh Señor Misericordia Ten piedad de mi dolor Oh Señor Misericordia Se me pierde la razón Estoy solo Y sin amigos Me han dejado en el dolor Oh Señor Yo sin amigos Ten piedad Tú mi Señor Me han dejado en este llanto Se marcharon Oh Señor Oh mi amado En este llanto Muero y sufro Muero y sufro En desamor Entonces Le responde al corazón La fe Corazón No te entristezcas No estás solo Corazón Mira al cielo y date cuenta Dios te ama Corazón Quedamos Sin palabras Muy hermoso Francesca Alexander De verdad Que es un maravilloso Proyecto Que de verdad Nos ha llegado A todos al alma Y lo más hermoso Es que Lo puedan compartir Porque muchos Poetas O escritores Escriben Pero realmente Lo dejan ahí En su escritorio O para sí mismo Y de verdad Que les agradezco Que ustedes Saquen de ese corazón Lo que sienten Ese poema Esa mística Francesca Ese amor Por la Virgen María A ti A ti Alexander Ese amor Por Dios Que en medio De poesía Nos pueda Expresar Ese sentimiento Porque a veces Esos sentimientos Son difíciles De compartirlo ¿No? Sí Y al darlo Bueno Uno puede compartir Hablarlo Pero no escribirlo Plasmarlo en un papel Creo que es más difícil Y bueno Para finalizar Cuéntenos Un mensaje Un mensaje Para las personas Que están en este momento Conectados ¿Qué mensajes Cada uno Ustedes le darían? Yo sé que No es fácil Escribir un libro Y yo sé que Como decía Francesca Hasta hoy se conocieron Bueno Se vieron las caras ¿No? Porque obviamente Trabajar un proyecto Tan interesante Así es como complicado A veces Sin tener Ese contacto Tan directo Pero bueno En esta época Creo que Nos ha tocado A todos Trabajar allí Y mira Ese es un gran resultado Luzmita Yo creo que este ha sido Un reto Que hemos superado Porque no ha sido fácil No ha sido fácil Para nosotros Construir el libro En realidad Desde la distancia Y desde el desconocimiento Del uno Y del otro Pero Pero de todos modos Yo desde que Escuché a Alexander Me gustó mucho La poética de él Y confié En él Así como he confiado Contigo Luz Marina Y así como Tú para mí Eres una amiga muy especial Alexander también Para mí Un amigo muy especial Y les tengo Mi profundo cariño Mi admiración Y mi respeto De verdad que Se me aguan Los ojos Alexander Cuando te escucho Cuando te escucho De clamar Y cantar Y me parece Yo le diría Simplemente A las personas Unas dos palabras Apuéstele a los sueños Crean en sus sueños Y si tienen una idea Simplemente Ojo cerrado La pueden hacer Pueden luchar por ella Y creer Que es posible Porque yo ahora Que veo este libro Y sé que vamos a seguir Continuando Porque el libro Está en En Correcciones En pequeñas Modificaciones En pequeñas cositas Que todavía nos faltan Pero creo que Le vamos a seguir Trabajando Hasta poderlo tener En Medio físico Con un audio libro Aparte de que Ya lo tenemos Pues así Tan virtual Yo te mando Alexander Un abrazo Y un Dios Te bendiga Siempre Al espacio De la Crayusta También Un abrazo A todos tus jefes Que nos han permitido Compartir No solo este jueves Sino muchos jueves Desde que te conocí Entro los miércoles Y los jueves Claro que sí Siempre me he pedido A Francesca Tú sabes que Esto toca La misma Alexander Gracias Y también pues Acá les comparto Un comentario De Javier Que está Detrás de Bambalinas Excelente Experiencia Desde la poesía Un acto Creador Como forma De alabanza Y gratitud Acá Mi amiga Diana Dice Que lindo El sentir De muchos En momentos De dolor Gracias Les cedo la palabra Alexander A ver qué mensaje Nos quiere Dar Para finalizar Esta actividad Yo creo que voy a tomar Una palabra Del título De la obra Silencio Muchas veces Le tenemos Mucho miedo Al silencio Y no nos gusta Y le oímos Y escapamos Y nos rodeamos De ruidos Porque el silencio Nos hace pensar Mucho más El silencio Nos confronta Con lo que somos Con lo que hemos Hecho Con lo que es Nuestra vida No le tengamos Miedo al silencio Cuando hacemos Silencio Empezamos a escuchar Voces Mucho más Profundas La voz De nuestra Conciencia La voz De nuestro Aprendizaje La voz De nuestra Vida La voz Que tenemos A veces Allá Calladita Porque no nos gusta Escuchar Esa parte Que nos dice El corazón O la voz De Dios Sea cual sea La experiencia De fe Que cada uno Tenga No le tengamos Miedo al silencio El silencio Puede hacernos Crear cantos Definitivamente Gracias Alexander Y bueno En nombre De los directivos Del trayusto De la Universidad Santo Tomás A ti Francesca Y Alexander Muchísimas gracias Por compartir Este espacio Con nosotros Y de verdad El fruto De todo ese Trato Trabajo Que ustedes Realizaron Con el lanzamiento De este libro Cantos en el silencio A todos nuestros Invitados Gracias por sus Comentarios Gracias por acompañarnos Y los espero Para febrero 2020 Para que Nos sigan Acompañando En este espacio Cordialmente invitados Y bueno Muchas bendiciones Y éxitos Y por favor Cuídense mucho Un excelente Un saludo Hasta luego Hasta luego Mil gracias Gracias Gracias.